¿Por qué es necesario que este país que es de extrema derecha elija a un presidente como Óscar Iván Zuluaga, la vieja prótesis de Uribe? Porque Zuluaga es una persona dócil, entregada. En cada célula de sus entrañas habita el cuerpo y la mente superior de Álvaro Uribe Vélez. Recuperaremos nuestro gran feudo de 32 departamentos, dos mares, tres cordilleras llenas de oro y carbón. Está la gracia, el encanto, la seducción descomunal de Óscar Iván Zuluaga, que seguramente dejaremos tendidos en el campo de batalla cual sediciosos bandoleros a todos los que se nos enfrenten para que se dejen de hostias de una vez por todas. Estamos preparando una mezcla explosiva de Nutella, Anfo y aceite de recino que nos garantizará empalagar a la gleba, votar o volar la oposición y morirnos de la risa de nuestros chungos enemigos. Este país no vota por resentidos, no, no. Y si se unen, pues los tasajeamos, los dividimos, para que la vean parda. Entre todo este mustro romillete sólo brilla una flor, Enrique Peñalosa. ¡Cuál heliotropo colorido! Y Fico, papasito de barriada, sólo os triunfaremos. Ni equipo, ni Colombia, joder. De tal modo que como están las cosas, no nos hace media alguna esa cacerva de desenfocados. Zuluaga, sigue tu solitaria marcha. El camino está despejado. Café picante. Café picante. ¿Qué es el proceso? ¿Lo lo que se da haciendo? Yo le estoy enorsido.